¿Qué vamos a ver? Mira, mucha energía, Leila. Sabes que siempre que me trepo a Tarima trato de darle energía, trato de formar una fiesta. Vamos a estar cantando Escápate Conmigo. Tenemos varias sorpresas. Vamos a estar cantando Quédate Conmigo, que es el tema con Chino y con gente de zona. Una fiesta. Yo creo que es uno de los premios. Tuve la oportunidad de ver el Rondón de lo que va a suceder y creo que son unos premios llenos de grandes estrellas. Qué bendición que podemos ser parte y estamos en el grupo de todas estas celebridades y aspiramos a pasar bien. Ahora, el Escápate Contigo Conmigo va a ser una canción donde van a cantar como cinco. Cinco personas. Sí, cinco personas. Yo creo que la esencia del movimiento, Leila, siempre fue así. Desde el principio, recuerdo en los momentos que hacían los discos junto a Lúnytus. Esa fuerza de trabajar un disco junto, Darian, Kidomomar, Wisinielander en aquel momento, Hector y Tito, era una fuerza que nadie paraba. Y yo creo que eso es lo que el pueblo también tiene que ver en este tipo de foros, que hay nuevas caras, que hay nuevas personalidades en el movimiento y que están haciendo cosas grandes. Y que todavía podemos trabajar y colaborar y darle al público cosas grandes. Así que, qué bendición, de verdad, poder compartir con ellos, con nuevas caras y que todavía sigamos haciendo música efectiva. Aquí tuvimos a Nacho hace por ahí una hora y nos estaba contando de cómo colaboraron juntos. Y me dijo que tú en tu celular tienes un arsenal de canciones. Cuéntanos un poquito de eso porque yo no me sabía hacer. Mira, Leila, yo soy un productor fanático del estudio. Yo creo que es imposible poder llegar a un ejemplo a las grandes ligas, a jugar béisbol, si tú como un jugador no vas al parque, a practicar, a coger, a bastiar. Entonces, yo lo que trato es de ir al estudio a prepararme, a hacer mucha música. Cada vez que me encuentro con un amigo, a Nacho yo lo adoro, le digo, Nacho, tengo muchas cosas, vamos a trabajar. Entonces, no hay que ir al estudio a crear, hay que ir al estudio a producir. Son dos cosas diferentes. Cuando creamos, estamos tratando de buscar un concepto. Cuando producimos, estamos adelantados y vamos a terminar en una pieza maravillosa porque ya escuchamos en lo que podemos llegar. Entonces, tengo muchas cosas. Vengo con un disco maravilloso, estoy produciendo música para Nacho, con él, que es un gran productor también, con Chino, este tema lo escribí yo, lo produjo emotivo. Estoy en el juego. Tú sabes que soy fanático de la música, Leila. Pero estás escribiendo más que nunca, me da la sensación. Estoy escribiendo más que nunca. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que te está...? ¿Cuál es como que esa cosa interna? Yo creo que aparte de que amo la música, lo que está pasando en mi carrera como solista es maravilloso. Lo que pasó con Duele el Corazón junto a Enrique. ¡Wow! Combinación poderosa. Lo que pasó con vacaciones. Lo que pasó con vacaciones, Leila. Impresionante. Cada vez que voy a diferentes países a llevar mi concierto y la canto, el estadio se vuelve loco. Disfrutan. Escápate conmigo junto a Zuna. Un talento nuevo. Casi 300 millones de views en casi tres meses. Qué bendición que podemos ver los resultados y parparlos por el sacrificio y todo lo que hacemos y que el público entiende que lo hacemos por ello. Es una bendición. O sea que te sientes, estás en un momento donde te sientes que te vas a comer el mundo. Estoy en un momento sabroso, como decimos en Puerto Rico, en todo el sentido de la palabra. Bien balanceado. Creo que es imposible hacer cosas grandes a nivel profesional si tu vida personal es un desastre. Entonces trato de tener un balance. Yo creo que cuando tú eres compositor, mentalmente te tienes que sentir bien. Es imposible hacer algo bonito. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Baby, dame un poco de tus dulces labios. Todo eso es imposible. Si tú estás en una actitud incorrecta, poder escribirlo no va a pasar. Entonces, creo que hay muchos factores que hacen que podamos hacer cosas grandes. Y uno de ellos, mis compañeros, todos ellos son maravillosos. De verdad que sí. Ahora tú produjiste el disco de Ciencio. Eso es así. Y para mí, oír ese disco que me pareció tan bien hecho fue como una revelación. Yo dije, wow, yo no sabía que él podía producir como que en tantas zonas musicales distintas. Amén, amén. Creo que Leila, mira, producir no es difícil. Producir, más bien estar en el equipo correcto. Yo creo que los legendarios, O'Neill, Gocho, el lápiz de platino que escribió Adrenalina, O'Neill escribió el coro de Reggaetor Lento, produjo el tema de Reggaetor Lento, yo mezclé tan fáciles de nosotros. Yo creo que todas esas herramientas hicieron que pudiéramos hacer un disco saludable. Además, lo que ellos hicieron a nivel vocal fue maravilloso y están conquistando el mundo. Qué bendición por eso. ¿Tú cómo te estás sintiendo más cómoda ahora? ¿Como productor? ¿Como compositor? Me gusta hacer las dos cosas. ¿Como performer? Me gusta hacer las dos cosas, Leila. Y cuando me entrepó en tarima, la gente sabe que me entrego. Yo trato de darlo todo. Y yo creo que ese es el clip que yo tengo cuando me entrepó en tarima. Y la gente lo entiende. Todo lo que tenga que ver con la música, todo lo que tenga que ver con el arte, me gusta. Me gusta. Creo que el movimiento urbano es un movimiento que creció. Y nadie pensaba que hoy por hoy, en el 2017, es uno de los géneros más establecidos a nivel mundial. Y todos los artistas, no tan solo del movimiento latino, sino del mercado americano, también Jason Derulo con Nicki Minaj, acabó de sacar un corte de promoción. Y es en reggaetón. J Balvin, junto a Justin Bieber, están pasando cosas grandes en el movimiento. En este caso, Wizzy, Maluma, Bad Bunny. Tenemos un tema junto a Timberland, producido por Timberland. Y este servidor espectacular, Leila, cuando lo sacan. ¿Cuál tema es? Move Your Body, está por salir. Ajá. Estamos ya firmando videos, una conexión increíble, rítmica. Entonces, llegó el momento de romper las barreras del idioma. No es necesario hablar inglés, no es necesario hablar español, es necesario hacer buena música. ¿Qué es lo que tiene el reggaetón? ¿Que se puede bailar? Es sabroso, Leila. Nosotros los latinos, no tan solo el reggaetón, los latinos somos gente sabrosa, que nos gusta la rumba. Y yo creo que esa energía es la que plasmamos en nuestras producciones. Por eso cuando ponen un reggaetón en una fiesta, no importa lo que estés haciendo, disfruta, la pasas bien. Yo creo que es sinónimo de rumba, de fiesta. Y nosotros los latinos somos rumberos. Ahora tenemos, se me fue la idea, porque Herbie me habló. Ok. No te preocupes, princesa. Cantaste hace poquito con Yandel. Y obviamente todo el mundo quiere saber, ah, se van a juntar, van a hacer una gira, van a grabar. Cuéntanos qué es lo que va a pasar. Mira, Leila, lo que pasó con Wisin y Yandel, nosotros vivimos unos años gloriosos en nuestra carrera. Y yo creo que lo de separarnos era necesario para poder respirar y para que la gente pudiera ver algo diferente en cada uno. Yo creo que lo que pasó en mi carrera era necesario, porque la gente pudo ver que puedo producir, la gente pudo ver que podemos componer. Le estamos dando en nuestras canciones una interpretación melódica, lo que nunca hacía con Wisin y Yandel. Pero con Wisin y Yandel es una energía que cuando él se trepa en Tarima conmigo, wow, es mágico. Es como cuando se juntan los cinco Power Rangers, es como cuando se juntan los, ¿sabes? Que se forma algo, y con mucha humildad lo digo. Creo que es una energía espectacular. Y yo creo que eso eventualmente, estamos haciendo nueva música, yo creo que lo más importante, aparte de cualquier junte, de cualquier unión, es hacer el contenido correcto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, bien pendiente. O sea, cada carrera va por su lado, pero estar juntos para ciertos proyectos. En el 2018, Leila, cumplimos 20 años de carrera. ¿20 años? En 1998, Wisin y Yandel salen a nivel profesional. 2018, dos décadas después. Así que yo creo que el 2018, yo creo que va a ser un año lleno de mucha música de Wisin y Yandel. Música nueva. Música nueva. All right, aquí lo oyeron. Bueno, vamos a jugar un jueguito donde yo te hago una pregunta y tú tienes que contestarme la verdad. Contestar obligado y la verdad. Contestar obligado y la verdad. ¿No tenemos el little emoji? ¿Quieres el emoji? Sí, quiero un emoji. Si no es perjurio, la verdad. La verdad. Yo también puedo contestar para que no te sientas sola. La muestro por aquí, para que no te sientas abandonado. Pero espera, porque estamos a dar una... Quiero en vivo decirle a todos, Leila, está yendo al gimnasio. Está fuerte. Quiero que me diga qué es lo que hay que hacer para yo ponerme así. A ver, ¿esto es yes? Ajá. ¿Y esto es no? Ya. ¿Con esas gafitas? Ok. ¿Esto es yes? Risa y yes. ¿Y esto es no? Ok, perfecto. Ok. ¿Estás listo? Estoy listo. Tienes que decir la verdad. Estoy listo para decir la verdad. Ok. ¿Has salido con dos mujeres al mismo tiempo? Cuando el chamaquito salí con seis. Yo en la escuela. Digo, pero no es que estuve con las seis, pero salía con mujeres. Claro, me encantaba salir con mujeres, no voy a salir con hombres. Con nenas. En la escuela, en la superior. Mira, vamos para la playa, dale, con nenas. En mi carro tenía que ir las nenas nada más. Esa es la verdad. Para que después me tranquilice un poco. ¿Dos novias al mismo tiempo? Sí, sí. Yo era terrible. En la prepa, terrible. Pero ya no. Ya eres un hombre de una sola mujer. Soy más manso. Porque si no aquella sabe karate, me coge y me da una pela. ¿Has hecho trampa en un examen del colegio? Sí. Gracias a todas las chicas hermosas que me ayudaban. Donde quiera que estén. ¿Has esculcado en el gabinete del baño de una casa cuando vas a la casa de alguien? Sí. Déjame chequear a ver qué hay por aquí. Mira. Uh, qué chévere. Oh, y estas pastillas. Le metí a esto. ¿Te has robado algo de un supermercado? Pues mira, cuando chamaquito. No de un supermercado, pero de una tienda de ropa una vez de chamaquito. Cuando uno se cree que es jodón, ¿me entienden? Me llevé un pantalón corto. Y, por cierto, feísimo el pantalón. Pero uno cuando se creía, ¿me entienden? Uno se creía calle. Pero no, nunca del supermercado me robé nada. Gracias a Dios. Yandel empacaba en un supermercado, recuerdo. Yo iba mucho a los supermercados porque él empacaba la compra. Nosotros, ustedes, no saben. La vida de nosotros ha sido. Hemos hecho de todo. ¿Alguna vez has dicho que el perro se te comió la tarea para entregar la tarde? ¿O has dicho que alguien se murió, que se murió la abuela? No, claro. Yo era el líder de mentiras. Yo a la maestra se le explotó una goma al carro de mi papá. No pude llegar. Perdones. Lloraba. Yo era un actor. Saludo a todas las maestras ahí en el centro de Puerto Rico que hay ahí. En San Hernando y todas las maestras hermosas que me dieron clase. ¿Alguna vez has estado en casa de un amigo? ¿Has roto algo y...? Yo no fui. Yo no fui. Se cayó. Y tú sabes que eso es así. Sí. Has salido... ¿Cuántos años tienes tú ahora? Yo tengo 24. Ok. Ok. Pregunta. ¿Cuándo estabas de 24, saliste con una mayor de 30? No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quieran. Fíjate. No, no, no. No, no, no. Fíjate. ¿Qué pasó? No. No, no, no. ¿Estamos bien? Sí, no, no, no. ¿Alguien está preguntando algo? Antonio, que está diciendo que los emojis no se ven, que si quiere cambiarle al Jesse... Ah, entonces el emoji. Ok. Ok. ¿Has salido alguna vez con una amiga de tu mamá? Fíjate, nunca tenía amigas lindas, hermano, mami. Tenemos que trabajar en eso, hablar en eso. Bien buenas, pero no eran lindas. Le amo, princesa. Bueno, y creo que se nos han acabado. Quiero decirle a todos que Leila está yendo al gimnasio. Se ve bien, bonita. Te faltan las 3. Mira esto, mira, mira, mira esto. Mira, dale así, Leila, dale así. Mira eso. Fit, fit. Fit, yo quiero que me des esas pastillas. Esas seguramente son las de Jennifer López. Te pones más joven. Son las que encontraste en mi baño. Leila, nos faltan las de los selfies de los teléfonos. ¿Los selfies de los teléfonos? Sí, si alguna vez he equivocado con los selfies. Ah, esa es buenísima. ¿Alguna vez has mandado un mensaje a alguien equivocado de tu teléfono? Muchas veces. Y qué malo es. ¿Qué te contenta? ¿Qué te contestan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese mensaje? Como que tú no sabes qué hacer, ¿entiendes? Tirar caritas. No, no, fue a ti. Eso causa problemas. Los teléfonos, en verdad, los teléfonos están en que los teléfonos, guapo. Sinónimo de problemas. Y finalmente, ¿alguna vez has subido un selfie que no debiste haber subido? Fíjate, yo le doy la gloria a Dios que nunca, hermano, gracias a Dios, brother. Gracias a Dios le doy. Porque a veces es un muchacho. Ay, Dios mío, si los teléfonos hablaran. Bueno, y creo que ya hemos terminado. Despídete de tus fans, invítalos a ver el premio Suventura. Gente buena, este próximo jueves. Una gran fiesta, una fiesta latina. Gracias por la oportunidad, gracias por siempre patrocinar lo que hago. Gracias por siempre apoyar a la gente buena. Bírgola, Leila, bendiciones de parte de W. Vacaciones, escápate conmigo. ¿Qué me has hecho?